¡Lánzalo, lánzalo! ¡Escóndate, corre, corre! ¡Ahí viene! ¿Qué pasó aquí? Señor, señor, si quieres le puedo limpiar el vidrio, que veo que está un poco sucio. ¿Limpiar? Si yo creo que eso lo hiciste tú. ¿Yo? ¿Pero cómo voy a ser yo? Si yo soy una limpiacarro, más bien. Mire, seguramente fue alguno de los vagabundos que está por allí. Mira, yo conozco sus mañas. Ya sé lo que hacen todos ustedes. Bueno, entonces quédese con su carro sucio. No, espera, espera, espera. Sí voy a necesitar que lo limpies, por favor. Bueno, son cinco dólares. ¿Estás loca? ¿Tú crees que yo te voy a pagar cinco dólares por limpiar eso? Bueno, si no quiere, entonces limpia su carro usted mismo. No, no, está bien, está bien. Yo te voy a pagar. Limpia, limpia el vidrio, por favor. Listo. Quedó como nuevo. Ahora, páguenme. Muchas gracias, pero yo no te voy a pagar nada. Que no me va a pagar. Usted me va a pagar. Porque si no, yo no la dejo a que se vaya, ¿yo? Y si mejor te pago con un beso, cierra los ojos. Ilusa, bájate de mi carro. Mire, ¿sabe qué? Usted es un tacaño. Y quédese con su dinero. Lo va a necesitar más que yo. Espera, espera, espera. Está bien, yo te voy a pagar lo que te debo. Pero si me aceptas una invitación a almorzar. Mire, señor. Si usted me va a pagar, que sea con dinero. Mira, aquí tengo 100 dólares. Son tuyos, solo me tienes que acompañar. Usted piensa que yo soy una estúpida, ¿verdad? Porque como me ve en la calle lavando carro, eso yo no me lo gano ni en un mes trabajando. Además de que... ¿Cómo usted me va a invitar a almorzar a mí? Solo por eso usted me va a dar 100 dólares. No sea mentiroso. No, yo te doy estos 100 dólares. Pero solo si vamos tú y yo. Pero es que... Pero... Déjame ir a hablar con mi hermano y venga. Me va a dar 100 dólares y me voy a almorzar con él ahorita. ¿Qué? ¿Con un extra de Victoria? Pues no. Si no te quiere pagar, que no te pague. Pero es no y punto. ¿Pero cómo que no? Si son 100 dólares y lo necesitamos. No, Victoria. También tengo 100 dólares para ti. Solo tienes que dejarme almorzar con tu hermana. ¿Qué dices? ¿Con qué? Mira, yo creo que necesitan el dinero. Una hora solamente. Si en una hora no regresa, entonces yo mismo la voy a buscar. ¿Entendido? No te preocupes. Yo la traeré sana y salva. Vamos. Y cuéntame, ¿te gustó? Sí, me encantó. La verdad es que yo nunca había comido algo así tan rico. Muchas gracias. Se te nota, peleonera. Y usted me imagino que debe ser rico, millonario o debe tener mucho dinero, ¿verdad? ¿Qué? ¿Acaso no es lo mismo? Bueno, digo porque nadie le da 200 dólares a cualquier persona solamente para que lo acompañe a comer. Bueno, la verdad, sí. Administro las empresas de mi familia y tengo dos, pero solo eso. Y me imagino que debe tener esposa, novia o familia, ¿verdad? No, no, nada de eso. No tengo ni esposa ni novia. Pero tú me saliste como detective, ¿no? ¿Pero por qué lo dices? No, nada. Solamente preguntaba. Ah. Y tú cuéntame, ¿por qué estás en la calle? ¿Por qué pides? Bueno, lo que pasa es que yo, mis padres fallecieron hace mucho tiempo y mi hermano y yo quedamos solos en la calle. No hemos conseguido empleo y, bueno, por eso estamos limpiando carros. Ah, por eso le tiran los huevos a los vidrios del carro, ¿verdad? Bueno, algo hay que hacer, ¿no? ¿Y no quieres que te ayude? ¿Que me ayude? ¿Y de qué forma me va a ayudar usted a mí? ¿Qué te parece si te ofrezco trabajo en mi empresa? A ti y a tu hermano. Ahí tenemos unas habitaciones, se pueden quedar, pueden trabajar. Además, también tendrían algo más que hacer. Bueno, lo que pasa es que... No, usted me debe estar engañando, ¿verdad? ¿Cómo usted le va a trabajar a una persona como yo? Usted debe estar mintiendo. No, no, peleonera. Lo que pasa es que me gusta. ¿Cómo? Me gusta ayudar a las personas así como tú. Entonces, ¿qué dices? Bueno... ¿Qué? ¿Que te pidió ser su novia? Yo me imagino que tú le dijiste que no, ¿verdad? Le dije que lo iba a pensar. ¡Que lo ibas a pensar! Victoria, tú te estás escuchando. ¡No puede ser, Victoria! ¿Pero acaso eso no era lo que querías? ¿No querías estar bien? Acuérdate que nos va a dar trabajo. La realidad de todo era que Luis nos había cambiado la vida. Él nos había cumplido. Estábamos trabajando en su empresa. Teníamos donde dormir dignamente. Pero había algo que aún yo no quería aceptar. Era otra realidad. Y era que estaba enamorada de Luis. Adivina quién soy. Te tengo una sorpresa. ¿Una sorpresa? ¿Qué sorpresa? Pero si te digo, ya no es sorpresa. Pero tranquila, sí. Después del trabajo, vengo por ti para ir. Ok, está bien. Nos vemos al rato. ¿A qué estás jugando? ¡Ya estoy harto de esta farsa! Pero... ¡Son tres meses fingiendo ser tu hermano! ¡Yo soy tu novio! Tienes que calmarte, Rafael. Sí, por favor. Mira, gracias a esto hemos obtenido muchas cosas. La vida que merecemos. No te puedes poner así. Claro que me gusta esta vida. ¡Claro que me gusta! Lo que no me gusta es compartir mi novia con otro. Mira, sí. Mejor no digas eso, que te pueden escuchar. ¡Ya estoy harto! Mira, ¿sabes qué? Yo sí voy a seguir nuestro plan. Si tú lo quieres abandonar, entonces abandónalo. Pero yo sí lo voy a continuar. Así que, ¿esta es tu casa? Sí, esta es mi casa. Bienvenida. ¿Y qué vinimos a hacer aquí? Viniste a conocer a tu suegra, Victoria. ¿Por qué no me dijiste que íbamos a conocer a tu mamá? Te dije que era... una sorpresa. Además, creo que ya era tiempo de que conocieras a mi madre. Mamá, ella es Victoria, la mujer que cautivó mi corazón. Encantada, Victoria. Para mí ha sido un placer. Igualmente. Bueno, yo iré por una botellita de vino. Me la cuidas, ¿sí? Está bien, mi amor. Descuida. Ya regreso. Ay, Victoria. Tú debes ser una maravilla, porque mi hijo no deja de hablar de ti. Bueno, aunque él tenía... como dos años que no traía acá a una mujer. Bueno, después de todo lo que le pasó, no es para menos. Pero... ¿Cómo así, señora? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, te cuento. ¿Por qué no has sido sincero conmigo? Pero, ¿de qué estás hablando, Victoria? ¿Por qué no me hablaste con la verdad desde el primer momento? No me dijiste lo que estaba pasando en tu antigua relación. Bueno, ya sabía que mi madre hablaba hasta por los codos. Solo estaba esperando el momento adecuado. Que fueras mi amiga. Y todo para mí. A ver, ¿qué más te dijo mi madre? O, ¿qué más te gustaría saber? Que... Hace un tiempo me enamoré. Que estuve cinco años en una relación con una mujer que me dejó en el altar. Porque a último momento se dio cuenta que no me amaba. Mira, la verdad... Yo dejé de creer en el amor. Y pensé que... Nunca más iba a darme una oportunidad con alguien. Pero te conocí a ti, Victoria. Y, no sé, vi en tus ojos tanta sencillez. Una belleza sin maldad. Y... Es algo totalmente diferente. Por eso... Y me gustaría saber si... ¿Quieres casarte conmigo? ¿Quieres ser mi esposa? ¿Qué? ¿Que te pidió matrimonio? Yo me imagino que tú le dijiste que no ibas a pensar, ¿verdad? No. ¿Qué hiciste? Yo acepté. No puedo creerlo. ¿A qué estás jugando, Victoria? Ya está en colmo. O sea, que tú no piensas en dejar a mí por irte a comer. Rafael, tú... me has acompañado desde que mis padres fallecieron. Más que mi novio, tú has sido mi mejor amigo, mi pilar. Pero... necesito que comprendas todo esto, ¿sí? Quiero que me acompañes. Y... que veas esto de otra manera. Esto va a terminar pronto. Yo lo estoy haciendo por nuestro bien. Ni siquiera yo sabía lo que estaba haciendo. Por un lado, me había enamorado de Luis, pero tampoco podía fallarle a Rafael. Aunque todo era tan complicado, el día más esperado de Luis había llegado. Lo triste es que no era como él lo esperaba. Michelle, ¿no es la Victoria? Estamos esperando para irnos. Lo siento mucho, Luis, pero Victoria no va a llegar. ¿Qué? ¿Pero de qué estás hablando? Mira, ella te dejó esto. Me dijo que te lo entregara. No puede ser. Bueno, sí, es todo lo que sé de ella. Yo me retiro. Luis, lamento despedirme de esta manera. En realidad, me enamoré de ti y descubrí que eres el hombre que tal vez un día soñé en mi vida. Pero tú no mereces estar al lado de una mujer como yo. Te mentí desde el primer día que hablamos y me duele como a nadie. Rafael no era mi hermano. Él es mi novio, mi amigo, mi pilar. Desde que mis padres fallecieron, él ha cuidado de mis pasos. No quería hacerte sufrir y que tu triste historia se volviera a repetir. El miedo y la confusión me hicieron tomar decisiones que hoy me arrepiento. Cada beso, cada abrazo fue sincero, pero lo mejor que pudo pasarte fue alejarme de ti. Solo te pido que me perdones algún día. Muchas gracias por lo que hiciste por mí. Gracias por sentir esas mariposas que nunca había sentido. Adiós, Luis. Adiós para siempre. Atentamente, Victoria.